Y en esa apuesta por el turismo si hay algo que es crucial para la alcaldesa Pilar Barreiro es contar con más camas hoteleras. Ha dicho que se han tenido que rechazar citas importantes porque no habían en la ciudad suficientes camas. La sociedad municipal Casco Antiguo trabaja para atraer inversores que quieran levantar hoteles en la ciudad. Para conseguirlo ofrecen suelo en el centro a precios atractivos con el fin de aumentar la oferta hotelera. Para la alcaldesa Pilar Barreiro la ciudad necesita contar con más camas. Es, según ha dicho, un requisito indispensable para que en la ciudad se puedan celebrar grandes citas. Es verdad que tenemos un déficit de camas hoteleras en la ciudad, me refiero. Sé que tradicionalmente cierto sector de la ciudad, el sector hotelero, algunas personas dicen que no, pero yo digo que sí. Cualquier experto en turismo sabe que uno tiene un número de camas suficiente para hacer más acrítica y poder ofertar o no se oferta. Y hemos tenido problemas. La concejala de turismo ha tenido operaciones fallidas porque no hemos tenido el suficiente número de camas que ofrecer. Asegura que la ciudad tiene atractivo suficiente para que los hoteles sean ocupados y seguir creciendo en número de visitantes. También es imprescindible que aumenten si Cartagena quiere llegar a ser Puerto Home. En este sentido la ciudad podría ser mirada con lupa el próximo mes de enero, fecha para la que se ha programado un congreso internacional en el que el objetivo principal será la promoción del turismo de cruceros durante el invierno en el Mediterráneo con especial atención a España. Lo que permite es que los representantes del sector tengan un conocimiento directo de lo que es el puerto de Cartagena en el sector del turismo de cruceros, que se diferencia un poco de otros sectores turísticos y eso va a ser muy importante. Yo creo que estamos trabajando en una promoción de la ciudad en todos los ámbitos, de forma directa y de forma indirecta también. Quiero decir, cuando conseguimos salir en la revista de Renfe o conseguimos estar, es una forma de promoción muy importante. Buena prueba de ello es el resultado que estamos teniendo de visitas, de tener 300.000 visitantes que compran un ticket para ver cualquier recurso patrimonial de la ciudad, pues es una cifra importante. Si además resulta que esa cifra no cuenta todavía como el periodo alto de cruceros, pues fíjese cómo vamos a acabar el año.